Eh, sí, eh, mogoya se la pasa perdido, weón, eh, qué pena Y papi, estoy maluco, weón, pero, o sea, en este momento estoy enfermo, eh, tengo diarrea, weón Sin embargo, papi, prioridades, weón, eh, claro, estamos grabando, sí Perro, ¿y sabe qué? Hoy les voy a enseñar a hacer tecno ¿Sabe por qué? Porque el tecno es muy fácil de hacer, papi, es tan fácil Así que, papi, quédense en el video porque les voy a enseñar a hacer tecno, rápido, sencillo Y, papi, que suene brutal, weón, porque al final del cabo suena bueno, weón Actualizaron OBS, weón, no entiendo cómo funciona esta plataforma, ahorita mismo estoy en una nave espacial A ver, paso número uno, perro, vamos a, papi, vamos a buscar alguna melodía No, no, no vamos a usar packs, papi, el día de hoy no vamos a usar packs Vamos a usarlo todo desde la misma aplicación de OBS, pille Vamos a buscar, eh, yo qué sé, qué tenemos por acá Eh, un citrus El citrus, weón, el citrus tiene buenos, buenos sonidos Y vamos a buscar, no sé, perro, una base Busquemos una base, papi Sí, pille, ya, con eso lo podemos hacer Oh, esto suena brutal, esto suena brutal Ya que tenemos, eh, la melodía Vamos a buscar una nota, papi A ver, de Team Marine, de Oping, weón, que da este turn Y lo vamos a alargar Papi, ya, listo, con eso ya podemos empezar a hacer la... La... El tecno, weón Ya, ya, ya está empezando a sentir la demencia Siente la demencia Acá andamos fumando Fumando marihuana, papi Andamos en San Patrís Day en la previa De la previa de la fiesta Entonces, ya que tenemos una melodía principal, papi Vamos a colocar ahora una melodía secundaria Aquí vamos a colocar en la melodía secundaria, weón No sé Está bien Vamos a buscar en el mismo citrus Otro sintetizador Este Listo, ya lo tenemos Y vamos a hacer una melodía que tenga relación con la anterior Papi, ala Siento que estoy hablando con robo Y metamole Yo que sé, weón También de citrus, weón Todo citrus Ese me gusta Papi Tenemos tres melodías, papi Y porque en una cuarta, weón Metamos una cuarta melodía Oh, poderoso Esto es una poderosa Si en este 2023 Móngola nos llega Bienvenidos a suscriptores No me hablen No me escriban No me busquen Porque yo habré muerto por el canal Así que inscribite, porfa Listo, papi Tenemos cuatro melodías A ver, papi Como voy a que acabas de hacer Cuatro melodías, weón Ahora, damas y caballeros A lo que nos interesa Algo muy interesante Damas y caballeros Que tienen en común El tecno, ¿no? Es que los drums Usted los puede tener acá en el mismo FL Studio, weón Primero vamos a buscar unos 7-7 Unos kicks, weón Vea, como este Importer Importer kick, papi Vea, importer kick A ver Una vez encuentre el kick El cual usted le quiere colocar a la canción Señora Mogoya Va con el pincel Y pinta todo, papi Pinta Pinta todo, weón Hasta donde, hasta que se le dé la gana Iba a darse cuenta que ya tiene una canción de tecno Listo, papi Claro, sería que usted no se suscribe a este canal, weón Después de mostrarle todo esto Ya debería ser suscrito Eh, importante también del tecno Los hats Vea, este Este está perfecto Papi, después de encontrar los hi-hats Que usted quiere usar Los va a colocar en un canal Y va a hacer una, marica Un ritmo que concuerde Concuerde con la canción Pero que también tenga su aleatoriedad No, para que no sea monótono Vea lo que yo hice Si pilla, aleatoriedad y sabor Entonces, el pu- el tss del punchis O sea, el chis del punchis Es unos open hats Entonces tenemos que buscar unos open hats Listo Eso, papi Ya tenemos el chis del punchis Perro, pero falta una cosita muy importante La cual le tenemos que meter, weón Y es, damas y caballeros Un river Tecno sí o sí tiene que tener river Pero en las patadas, ¿no? En las patadas tiene que tener river Para que la canción no se nos acabe acá, weón Vamos a meterle más detallitos, perro Vamos a crear una melodía adicional Marica, suena muy melo Marica, suena muy melo Ya tenemos una melodía adicional, papi Copie, pegue Y ahora vamos a hacer como un nuevo inicio, papi Somos Jehová Vamos a darle una nueva oportunidad a la humanidad, vea Después de horas de sacrificio Subor, lágrimas y talento derramado Mojoja, culmina Con su creación de tecno Algo insólito, esquizofrénico y apoteósico Para toda la historia de la música Atención con el resultado Damas y caballeros El nuevo fumarato, weón Cancerotero Este tema va a ser hit mundial Y si no lo ves Papi, papi Regalo mi regla, weón Acá les dejo El tema de tecno Más bruto De la historia El tema de tecno 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 L desempeño Es un bufó En vez de decirle buenas noches mi amor Decile